¿Cómo puede la agricultura moderna alimentar a una población mundial en constante crecimiento, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y las personas? El objetivo de las exposiciones agropecuarias tiene nuevas aristas más allá de la simple exhibición de maquinarias y tecnologías. Pues los organizadores han asumido el compromiso de crear conciencia acerca de los problemas y los desafíos de la producción actual para inspirar así a los productores en una carrera en pos de la eficiencia que significa productividad con sustentabilidad. Agritecnica es la muestra más cabal del deber asumido, puesto que el evento de Hannover, Alemania, reunió toda la innovación e información disponible a nivel global para contribuir a esa misión. Programa difícil de resumir en solo dos emisiones, por eso vamos hoy con la tercera entrega de nuestra cobertura en la edición 2023 de la Mega Muestra Germana. Bienvenidos, así comienza un nuevo capítulo internacional de Costumbres Rurales. Si es nuevo, definitivamente está en Agritecnica. Así se define la mayor feria mundial de tecnologías para la actividad agrícola, el ámbito donde se reúnen las principales tendencias globales para las labores del campo. Los eventos más notorios en este sentido son los motores de hidrógeno como alternativa económica de cero emisiones, robots autónomos capaces de trabajar 24 horas con ahorro de insumos y mejor conservación del suelo reduciendo la demanda de mano de obra. Por supuesto, los sensores inteligentes, cámaras y radares que monitorean, detectan, distinguen, hasta predicen, con uso de inteligencia artificial, para gestionar, planificar, ejecutar con precisión, dosificar y ahora también predecir, a fin de administrar más eficientemente. Las ventajas de estas tecnologías, por ejemplo, en la maquinaria agrícola son evidentes. Detección temprana de fallas, minimización de tiempos de inactividad no programados y el apoyo para el mantenimiento proactivo de la maquinaria. Los componentes que facilitan esos avances conllevan un alto valor, sobre todo de ingeniería, que presiona solapadamente a la tan mentada concentración en el agro. La maquinaria agrícola precisa, la maquinaria agrícola inteligente, la maquinaria agrícola predictiva, cada día más confortable y segura para el operador, demanda de sensores, demanda de tecnología, demanda de equipamiento, que elevan su costo y lo llevan a valores que son inviables, a veces para productores pequeños que ven su renta disminuida cada año un poco más. Para eso es importante contar con distintos fabricantes y distintos niveles de tecnología. Está claro que el mensaje actual es de la digitalización, de hacer mucho más preciso, de hacer mucho más rentable las inversiones. Pero efectivamente cuando el agricultor o el ganadero no tiene renta disponible para poder hacer esas inversiones, es muy difícil que se puedan implementar, adoptar las tecnologías nuevas en la agricultura. Por eso tenemos que ser conscientes de que no todos los agricultores son iguales, no todas las explotaciones ni en todos los países son iguales, y que cada explotación y cada cultivo requiere una mecanización adaptada a sus circunstancias. Por lo tanto, el objetivo claro es el conseguir que la agricultura converja, se mueva en esa dirección de la precisión para cumplir con todo, para poder ser sostenible, digamos. Pero la principal sostenibilidad es la económica del agricultor. A la altura de cada empresa, de cada modelo agrícola, de cada presupuesto, cierto es que el número de drones utilizados en la agricultura va en aumento, con cámaras de alta resolución, termográficas. La comunicación de tractor e implemento a través de ISOBUS se hace indispensable. El automatismo de la maquinaria funciona sin problemas, las funciones en red se complejizan y la Big Data involucra cada día más la inteligencia artificial para obtener el mejor resultado de su análisis en pos de la planificación precisa y provechosa. Pero les proponemos conocer la mirada local sobre esos propósitos de la industria mundial de soluciones para el agro. La presencia de argentinos en esta Agritecnica 2023 ha sido realmente sorprendente y no solo operadores de negocios industriales, sino también productores y técnicos. Y nos encontramos entre ellos a uno experto en mecanización agrícola con un ojo muy crítico que nos destacó. Las innovaciones fundamentalmente referidas a lo que tiene que ver con el tratamiento y conservación de forrajes. La innovación viene por el lado del detalle. Ruedas directrices en carros mixer, en carros transportadores de forraje. Estamos viendo una gran especificidad de roto en fardadoras en cuanto a tamaño, en cuanto a funciones, en cuanto a porcentaje de humedad del forraje que tienen. Vemos diferentes sistemas de atado. La red empieza a ser no superada, pero sí en algunos casos reemplazada por un film de envoltura. No nos olvidemos que en Europa tenemos mucho material húmedo por la cuestión climática. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención. Hablando con los fabricantes, nos dice que incrementan la presión de compactado con el que quedan los rollos. Vimos sistemas de embolsado bastante interesantes. Sistemas de agrupado de hileras con flotación por aire, con sistemas de aceleración del forraje para permitir velocidades de trabajo de hasta 20, 25 kilómetros por hora. Entonces, la idea es trabajar más rápido, quizás no tan grande, pero sí, por sobre todas las cosas, más rápido, con mayor cuidado del suelo y con mayor cuidado del ambiente en cuanto al uso de plásticos. Otro desarrollo que destacó este analista fue el plástico inteligente, accesorio que Argentina tiene una gran viabilidad para producirlo, visto la cantidad de material proveniente de silos bolsa que se recicla, destinado al tapado de los bankers para la creación de las barreras limitantes de oxígeno. La comunidad económica ya pide de incorporación de un 30% de plástico reciclado con todos sus productos. El tema del plástico inteligente, barreras de oxígeno, barreras físicas, más barrera de oxígeno. Estamos en este caso presentando Triotex. Triotex es un producto fino, 40 micras, que se utiliza como barrera de oxígeno para situarlo debajo de la lámina protectora del silo. ¿Cuál es el beneficio del producto? El beneficio es que genera un efecto vacío y elimina todo el aire que se produce entre el forraje y la capa protectora. De esa manera obtenemos una mejora en cuanto a calidad de ensilado, que nosotros, haciendo una cuenta agronómica, por así decirlo, podemos decir que debido al coste que tiene el producto comparado con el beneficio que nos aporta en cuanto a reducción de pérdidas de materia seca, está unas 10 veces el beneficio que tenemos comparado con el coste de este producto. Lo producimos en todos los anchos, entre 6 y 18 metros, y es un film muy utilizado y muy extendido en todo el mundo debido al beneficio que nos aporta. La lámina es producida por la industria Trio World, que tiene 16 plantas a nivel mundial para producción y reciclado de plásticos especiales, cuya calidad es certificada con los más altos estándares, materiales que estarán disponibles para Argentina en el corto plazo. Por el lado de la maquinaria para forrajes, la empresa Crone presentó también en esta feria una serie de desarrollos. Un equipo autónomo para lo que es el tratamiento, el corte de forrajes, nuevos dispositivos aplicados a su cegadora de mayor ancho de corte y mejoras introducidas en los carros forrajeros son otras de las innovaciones que presentó la compañía Crone en esta Agritecnica 2023. Autonomous driving in the field is getting more and more popular and we as Crone have the possibility to show you this combined power system. So in front of this unit, we have placed a mower and this mower gives all the information to the vehicle behind it, how to drive, how the working quality is, how the speeds are and so on and so on. So all the information comes from the mower to the vehicle and gives the information how to drive. So it's a very unique system. Es tiempo de compartir la primera pausa en Costumbres Rurales. Al regreso, el grupo SDF nos presenta la nueva estructura comercial para el mercado de la TAM. Segundo segmento de Costumbres Rurales en este nuevo resumen de la cobertura especial sobre Agritecnica 2023. Los tractores son siempre uno de los máximos atractivos para los visitantes de la feria alemana. Las novedades principales en este segmento estaban relacionadas con las nuevas tendencias en impulsores, presentando unidades totalmente eléctricas, híbridos, motores accionados por GNC y GNL. Se pudo apreciar además el modelo más grande hasta ahora construido, el Quad Track de casi 800 caballos de potencia. Y ocupando más de medio pabellón de la muestra, encontramos al gran fabricante italiano, que exhibía principalmente la línea que produce en su planta de Lauen en Alemania, bajo la marca Deutzfahrt, los que simbolizan la máxima tecnología del rubro. El grupo italiano SDF, fabricante de tractores, Samet, Deutzfahrt y Lamborghini, anunció la reconformación de su estructura comercial para atender al mercado latinoamericano, con la apertura de una oficina en México y la conformación de un nuevo grupo de trabajo especializado para atender debidamente una de las regiones en las que mayor potencial de crecimiento comercial tiene el mismo. que vamos a estar dirigiendo con un grupo de gente especializado para atender el mercado latinoamericano. Vamos a tener gente de producto, gente comercial, gente de repuestos y servicio, como para poder estar mucho más cerca de nuestros importadores y distribuidores a lo largo y ancho de Latinoamérica. Así que para nosotros es una novedad importante, es una forma de estar mucho más cerca, no solo de nuestros distribuidores, sino también de nuestros clientes. Tenemos presencia en la gran mayoría de los mercados durante muchos años, tanto con nuestra marca, principalmente con Deutzfahrt, pero también con Samet, donde tenemos distribuidores históricos en distintos países, llámese Chile, Perú, Costa Rica, en Centroamérica, es una marca que tiene un renombre muy grande. Samet tiene un ADN italiano propio de una marca de economías regionales, le diríamos, en Argentina, un tractor de lo que llamamos Specialty, fruteros, para agricultura también, y digamos que todo el nivel, todo lo que podemos poner de ingeniería, que es un montón de lo que se invierte a nivel mundial en ingeniería para este tipo de productos, está muy enfocado a la marca Samet, es correcto. Y en Deutzfahrt, con un ADN más alemán, de campos de extensión más grande, de trabajo de suelo y demás, estamos trabajando con los tractores de mediana y alta potencia, que son los más emblemáticos dentro de nuestras dos marcas. Asimismo, nos manejamos un poco en Latinoamérica, si bien ambas marcas tienen un portafolio muy completo, que va desde 30 caballos hasta 350 caballos. La marca Deutzfahrt está disponible en Argentina a través de su importador en la ciudad de Crespo, Entre Ríos, la firma Gauss Landtechnic, con toda su gama de potencias en configuraciones acordes a normas de emisiones de los países no regulados, destacándose en nuestra región Chile, que adoptaría en 2024 el estándar Euro 5. Para todas las situaciones, el grupo italiano tiene la oferta de productos más adecuada. Tenemos el portafolio completo, en lo que llamaríamos Tier 0, Tier 2, Tier 3, como para poder ofrecer en todos los mercados latinoamericanos, todas las soluciones del espectro que tenemos en tractores, en cualquier rango de potencia. Así que en ese sentido, estamos tranquilos, cómodos, de que con producto adecuado de las distintas plantas industriales, porque más allá de estos monstruos que vemos acá hoy en Agritecnica, que se hacen aquí en Lawingen, nosotros tenemos 5 plantas industriales específicamente de tractores, más otras plantas industriales tanto para cosechadoras, como para cosechadoras de uva, como cosechadoras de grado. Pero de las distintas plantas industriales que tenemos a nivel mundial, llámese India, Turquía, mismo en China y en Italia, tenemos realmente un abanico de producto que nos permite poder brindar una solución competitiva en precio-calidad en las distintas aplicaciones que tengamos necesidad en cada uno de los mercados. Entre los fabricantes de origen italiano presentes en esta Agritecnica 2023, vamos a destacar también la industria de Cunio, que introdujo su corte directo para las picadoras de forrajes en Argentina. El cabezal de corte directo Capello, tecnología italiana que llega a la Argentina de la mano de Antonio Bernardi, dijo presente también en esta Agritecnica 2023, presentando en esta oportunidad un nuevo modelo de 7 metros de ancho de labor que se suma a las versiones anteriores de 5,2 y 6,1. Habíamos portado también la 7 metros, que sus peculiaridades son la lama en un único sector, con la transmisión totalmente en la izquierda, el cambio de velocidad para hacer dos velocidades en base al producto, la longitud de producto que necesita la trincha se movente, y esta ha también las dos lames laterales para el producto más difícil. Además, es adaptable a cualquier trincha se movente de cualquier marca. La lama, como he dicho antes, es toda en un sector, especialmente para todos los productos verdes, entonces cereales trinciados, insilados. Los coltellos son intercambiables con un sistema fast-fit, rápido, intercambiable. Todas las partes de usura sotto tienen una lama anti-usura para durar más en el tiempo. Ojalá en poco tiempo lo podamos llevar para Argentina. Mantiene toda la misma línea, desde 5 a 7 metros, está normalizado el equipo, por lo tanto no hay inventos ni muchas cosas que cambien entre un equipo y otro. Estamos viendo un equipo simple, del más chico al más grande. Y en eso te da una tranquilidad de diseño y de normalización de las plataformas. Así que bueno, este sería el más grande de todos, y que bueno, en algún momento lo vamos a llevar también. Por lo pronto estamos con el de 5 y el de 6, y seguramente en poco tiempo llegará el de 7 también. Entre los distinguidos de Agritecnica 2023 sumamos a Lemken, que ganó una medalla de plata en el concurso de innovaciones por su IQ Bluetooth Monitoring, una herramienta que supervisa el estado de equipo mientras se está utilizando para detectar una posible pérdida o desgaste de cuchillas. Y para el control mecánico de malezas, relevamos otro desarrollo de la marca francesa Kuhn. Siguiendo la tendencia mundial de encontrar soluciones que permitan combatir las malas hierbas, evitando o reduciendo el uso de fitosanitarios, la compañía Kuhn presentó un nuevo modelo de desmalezador mecánico que tiene algunas prestaciones realmente muy originales. Existen con chasis hasta 12 líneas para cultivos como soja, como maíz, como remolacha, para controlar las malezas entre las líneas. Según la anchura de la línea, tres hasta cinco dientes en forma de pato de ganso para cortar las malezas, las hierbas, muy superficialmente. Es solamente para cortar y entonces trabajamos a uno o dos centímetros, no más profundo. Depende también del estadio de la mala hierba. Podemos equipar el roll liner con una cámara que detecta las líneas de la plantación para poder adaptar las herramientas exactamente a las líneas, para evitar el riesgo o para no tener riesgo de cortar las plantas de cultivo y trabajar solamente las malas hierbas. Entonces la máquina puede desplazarse lateralmente, guiado por un sistema de cámara de detección de malas hierbas. Además, la máquina puede ser equipada con el sistema que llamamos section control. Es decir, podemos levantar línea por línea en campos, por ejemplo, que no tienen una forma bien rectangular para evitar también de dañar el cultivo. Entonces podemos levantar cada línea individualmente. Es tiempo de establecer otra pausa. En Costumbres Rurales al Regreso cerramos definitivamente nuestro resumen de Agritecnica 2023. Tramo final de Costumbres Rurales en este tercer resumen de la cobertura de la mayor Feria Mundial de Tecnología para la Producción Agrícola. Agritecnica 2023 hizo gala de todos los sistemas de gestión basados en la recopilación de información procesada con inteligencia artificial para ayudar en la toma de decisiones estratégicas y sobre todo operativas, siguiendo los objetivos del agro en el orden mundial para una producción responsable, es decir, empleando métodos más amigables de cultivo que minimicen en especial el uso de fitosanitarios, para lo cual presentamos una tecnología de avanzada que introduce a nuestro país la firma Abelardo Cufia. Safe Farm presente en esta Agritecnica 2023 es una novedosa tecnología de aplicación selectiva que nos permite fundamentalmente contribuir a reducir la huella de carbono, minimizando el uso de fitosanitarios en las aplicaciones del agro y de esta manera contribuir al cuidado del medio ambiente. Bueno, Safe Farm es un equipo de pulverización selectiva que se puede poner directamente en el botalón del fumigador. Entonces ponemos una cámara por metro del botalón y esta cámara hace la detección directamente en tiempo real donde está la maleza y hace la aplicación solamente sobre la maleza. Safe Farm trabaja con la tecnología de análisis de imágenes e inteligencia artificial. Entonces puede trabajar tanto en la parte de barbecho, haciendo una fumigación donde haya una planta viva o no, o en la parte de verde sobre verde. Podiendo esto ser por diferencia de biomasa, bien como se puede hacer aplicaciones en medio del cultivo donde selecciona o que es el cultivo y que no es y aplicar solamente sobre la maleza. Con esta tecnología se puede ahorrar hasta un 95% de producto o a veces más. Y además del tema de la economía de producto, adentra el tema de sustentabilidad. Porque en este caso no es necesario hacer una fumigación en puntos donde no es necesario hacer la fumigación. En una de las visitas a tantas ferias internacionales que hacemos como empresa, surgió y encontramos a Safe Farm como un producto tecnológico de vanguardia. Es una parte de las que nos faltaba nuestra línea de producto y bueno, logramos alinearnos y generar esta parcería, como se dice en portugués, esta alianza estratégica para desarrollar el producto en la Argentina y tenerlo puntualmente en el mercado. La diferencia y una de las características principales de este producto, además de trabajar con el verde y el marrón o poder diferenciar el verde del marrón, tiene la particularidad de poder diferenciar la masa del cultivo y poder determinar una aplicación por masa, por volumen. Esto nos da una característica, una ventaja, permitiéndonos ahorrar hasta un 95% en una aplicación y en algunos casos superior, pero estamos hablando de un ahorro muy importante en la aplicación, mayor productividad, menor efectividad, o mayor efectividad, mejor dicho, con ahorro de combustible y todo lo que estamos hoy planteando en el mercado. Hablando de tecnología aplicada a la agricultura de precisión y repasando la presentación de fabricantes argentinos en esta gran exposición, hablamos de LEAF, empresa creada por Crucianelli para perfeccionar la siembra directa de cultivos que exhibió su modelo Plantor de alta gama junto con el monitor Horizon, dotado de nuevas funcionalidades adaptadas al mercado europeo. De manera general es un equipo que puede tomar información de un montón de acciones que genera la máquina, como si también los movimientos que genera la misma. En el caso de este sistema, bueno, como comentaba al principio, es un desarrollo propio de Crucianelli que básicamente está apoyado en las necesidades de nuestro cliente en esta oportunidad, básicamente con lo que es el mercado europeo. La posibilidad entendemos que es enorme, hay mucha gente que pasa, ve todo el sistema de monitoreo, ve la misma máquina, ve el monitor y tiene un montón de interés, con lo cual, bueno, no solamente estamos pisando en este mercado, sino que lo estamos haciendo conocido y despertando muchísimo interés en un público que para mí no nos queda tan cerca como si estábamos acostumbrados con el público argentino. Como socio estratégico de esta agritecnica, Expo Agro Argentina, junto a la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, promueven en cada edición la participación de empresarios nacionales que buscan internacionalizar sus productos o ampliar su plataforma de exportaciones a través de la Feria Líder de la Maquinaria Agrícola. Mainero, una industria con más de 90 años de trayectoria y una vasta experiencia en el mercado internacional con presencia comercial en los cinco continentes, fue uno de los expositores que trajo máquinas para animar el pabellón argentino en esta agritecnica 2023. Hoy tuvimos reunión con un cliente de Eslovenia que está muy interesado en concretar un negocio, en poder llevarlo a su país, en poder demostrarlo, poder demostrar su manera de trabajo a sus fármeros, a sus clientes. Hoy creo que ya el mundo ya sabe lo que es el silobolsa, ya tiene muy presente sus ventajas. Hoy lo estamos vendiendo a Sudamérica, a Norteamérica, Australia, nuestro distribuidor de Australia está presente, bueno, Rumania, India, la verdad que es un producto que lo ponemos en los cinco continentes. El sistema del silobolsa es un producto que Argentina ha sabido vender muy bien, que ha demostrado las ventajas y hoy el mundo se está haciendo de esa tecnología. Final para nuestra cobertura de Agritecnica 2023, la próxima cita será del 9, el 15 de noviembre de 2025, en Hanover, Alemania. Por hoy, simplemente nos resta agradecerles por habernos acompañado en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!